Válgame el señor lo que me falta de vídeo hoy para explicarte todo lo que te quiero contar. ¡Empezamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDepth. En el vídeo de hoy quiero hablaros de una alternativa real a Binance, a KuCoin y a la DAP de Binance dentro de SafePal. Y es que muchos de vosotros habéis vivido conmigo ese momento idílico en el que todos estábamos en Binance, con su volumen, con sus numerosas monedas, con sus Launchpad, con sus Binance Card, estábamos muy felices en ese entorno, hasta que de pronto todo cambió. Y fue cuando Binance decidió irse hacia el lado de la regulación, primero por los palos que le estaban metiendo en diferentes países y segundo en una estrategia de capturar o de atraer al 94% de las personas que no son cripto y que querían esa regulación para poder adoptar y abrazar el mundo de cripto. En ese momento fue cuando Binance quiso irse a España y cuando muchos de vosotros me conocisteis, haciendo justamente este vídeo de cómo borrar tu cuenta de Binance. Y en ese momento nos quedamos huérfanos, bueno y ahora ¿a dónde vamos? ¿Nos vamos a KuCoin que tiene menos volumen y que tiene menos monedas? Estábamos un poco en ese ahí. Y fue cuando salió todos los vídeos de SafePal, que también muchos de vosotros me conocisteis por esos vídeos, en el que operábamos con la DAB de Binance que estaba dentro de SafePal. Una aplicación que te permitía tradear en torno Binance sin KYC, sin correo y sin nada, simplemente con tu billetera. ¿Qué ocurrió? Que el 9 de mayo, este 9 de mayo que acaba de pasar, Binance nos sorprende con otra sorpresa y nos dice chicos, que esto se ha acabado, que hay que hacer un KYC. Y es en ese momento cuando nuevamente nos volvemos a quedar huérfanos porque aunque todo sigue funcionando como hasta ahora en SafePal, justamente la parte de Binance ya no funcionaba igual. De hecho os dejo un vídeo que os subí in extremis explicando todo esto. Entonces en esa nueva búsqueda de alternativas fue cuando digo, bueno, ahora dónde podemos ir, dónde podemos estar. Y me acordé de una persona de la comunidad, para que veáis lo importante que son las comunidades y que os invito a todos a los que os metáis, está en la descripción, en el Discord. Una persona se llama Aeki, me dijo, Iñaki, puedo hablarte en privado, necesito contarte algo. Y me habló de una plataforma, qué tal, no sé qué. En principio no le di mayor importancia, pero al pasar esto dije, voy a darle una oportunidad y voy a investigar lo que este chico me dijo. Y fue cuando descubrí Nominex. Al final se convierte en una plataforma descentralizada y centralizada al mismo tiempo. Es un modelo de negocio híbrido y me pareció brutal. Y además con unas ventajas que te las quiero contar justamente ahora. Pues fijaros, a mí de lo que más me gustó de Nominex fue lo siguiente. Primero, que tiene el volumen y las monedas de Binance. Es decir, está utilizando el motor de Binance. Y de hecho hay uno de la comunidad que también opinó diferente, One4All, y me dijo, esperemos que no sea Nominex un broker de Binance porque seguiríamos en las mismas. Y he de decir que no es así. ¿Por qué? Primero porque Nominex está ubicado en las seis sales. ¿De acuerdo? Segundo, porque si vas a ver quién son los de Nominex, te das cuenta de que son unas personas que son de Rusia y que el proyecto lo crearon en septiembre del 2017 y en mayo lo formaron en Estonia. Y que fue más tarde cuando se fueron a las seis sales, que estaba por aquí, en marzo del 2020. Y fue cuando fueron evolucionando el proyecto hasta que al final, aproximadamente a finales del 2021, fue cuando firmaron un acuerdo con Binance para poder tener su motor dentro de su plataforma. Pero no tienen nada que ver con Binance. Con lo cual, yo creo que es una alternativa muy buena precisamente por eso. Por su volumen, por la cantidad de monedas es lo mismo que Binance. Veréis ahora luego que lo que es el Exchange es un calco, o sea, es clavado. No tiene el KYC ni en el DEX, por supuesto, pero en el CEX tampoco. Es como KuCoin. Hasta que no llegas a ciertos niveles de withdraw, de retiros, no necesitas hacer un KYC. Solo te pide un correo y te pide una contraseña. No te pide nada más. De hecho, os dejo por aquí abajo en la descripción el enlace para que os deis de alta y la trasteis. Luego, además, otra de las cosas que más me gustaron de este exchange es precisamente, bueno, que es un broker oficial de Binance, que no necesita KYC para retiros de 0,1 Bitcoins al día y que no tiene fees de trading. Y esto le voy a poner un asterisco. Sí que tiene, pero los fees los puedes ir reduciendo hasta un máximo del 100%. Es decir, que vas a poder tradear, y os voy a explicar cómo, sin ningún tipo de fees, lo cual supera ampliamente la parte de Binance. Y otra de las cosas que me gustó fue que además tiene vinculación con SafePal también. Puedes meterte con SafePal y tradear desde la parte de SafePal. Con lo cual volvemos a rescatar un poco las ventajas que tenía la DAB de Binance dentro de la propia SafePal. Y además, tiene un modelo de staking muy bueno, que es el que tienes que hacer para que te den después el 0 fee en trading, que tiene ahora mismo un 80%, un 90% de APR. No es un APR de 3.000, pero es que es mejor que no sea así porque tiene que ser comedido, porque tiene que ser una cosa estable y duradera en el tiempo. El white paper también es muy bueno, me lo he estado viendo, incluso gente de la comunidad se lo ha estado estudiando y le ha gustado. Por ejemplo, David C.F., que es un miembro de la comunidad muy activo, le ha parecido muy buen white paper y muy buen proyecto. Le ha sorprendido igual que a mí. Y creo que esto es brutal. Además, tiene API, lo cual es genial para el bot de Alex. Para aquellos que no conozcáis, ese es el bot de Alex, un bot automático que estamos muchos de la comunidad que tradea por ti. Y además, tiene una certificación de Certik, que le pone una nota de un 90%. Lo tenemos aquí, por si lo queréis ver, os dejaré en la descripción el enlace, donde le da a nivel de seguridad un 90%, que es bastante alto. Con lo cual, vemos que es una plataforma muy interesante para poder saltar de los que utilizabas Binance y la DAB de Binance directamente a Nominex. Para no hacer muy largo esto, voy a hablaros de cómo es Nominex y cómo debéis de crearos una cuenta. Lo primero que tenéis que ver también es que tenemos por un lado Nominex, que si nos metemos dentro del Dashboard, es como un Exchange normal. De hecho, si nos vamos a Exchange, es que es un calco a Binance, directamente. Es exactamente igual. Fijaros la cantidad de monedas que hay, son todas las que tiene Binance. El volumen también es alto, con lo cual, es lo que os decía, es una herramienta muy poderosa. De hecho, fijaros aquí, pone cashback 0, get 100%. Si le damos, lo que nos explica es que ya de base, si tú tienes su moneda, que es NMX, si la activas para pagar los fees, automáticamente tienes un 50% de descuento. Acordaros que en Binance eran 25 si trabajabas con los BNBs. Luego tienen un sistema de farming, de remuneración y de premio para todo aquel que confía en el proyecto y que hace staking de su moneda, que tiene los siguientes niveles. Si nos vamos directamente aquí, vemos que tenemos Started Partner Pro VIP Elite Max, que esto ya os lo contaré en otro vídeo, pero que si, por ejemplo, stakeas el máximo, que son 10.000 dólares, el 100% de cashback vas a tener en los fees de trading. Aparte de otras muchas cosas que nos voy a marear ahora. Y además después, según tu nivel de tráfico, también tienes ciertos descuentos, con lo cual puedes llegar a tener, si simplemente stakeas 10.000 euros, que encima te van a dar un 80% o un ciento y pico, según lo que cojas, de farming, el 0% de trading fee. Con lo cual veo que es una alternativa muy chula porque tiene prácticamente todo. Es DEX, es CEX también, no necesitas KYC, puedes conectarlo con la billetera. Tiene además la parte de NomiSwap, que es como una especie de PancakeSwap en el que tú te conectas directamente y puedes hacer swap de las monedas que tengas. Y me parece algo extremadamente brutal y quería comentarlo con todos vosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear una cuenta, ya es algo que os lo quiero dejar ya en este vídeo, aunque sea un pelín largo, pero quiero explicaroslo, es muy sencillo. Lo primero de todo tenéis que ir al enlace que tendréis por ahí abajo, que así ayudáis al canal a seguir creciendo y en él os dais de alta. Os va a pedir un correo y os va a pedir un password. No os pide nada más. Y una vez que estéis aquí dentro, fijaros que podéis hacer lo siguiente. Tenéis que coger y tenéis que ir directamente a ver a Liquidity Pools. Y lo que os voy a contar es cómo crear un pool de liquidez para stakear esos 10.000 o hasta 10.000 dólares para que tengas la reducción completa de los fees. Según el nivel que llegues tendrás más o menos. No es obligatorio tampoco, pero quiero que lo sepáis. Básicamente lo que tienes que hacer es conectar una billetera. Bien sea por Wallet Connect, que te sale un QR y con la SafePal, por ejemplo, la escaneas y ya te conectas con tu propia SafePal. O puedes ir a través de Metamask, ¿vale? Que ya la tengo conectada, ¿de acuerdo? Esta billetera de aquí. Y luego, si te vas, por ejemplo, a No Mi Swap, es lo mismo. Te conectas a través del Wallet, le das a Metamask y ya estás conectado. Entonces, es importante que cuando hagas esto, el mensaje que he quitado yo hace un rato, le deis que sí. Tenéis que vincular las billeteras, ¿vale? Link Wallet. Le tenéis que dar. En ese momento, firmáis la transacción y cuando salga esta pantalla, le tenéis que dar a esta. Es importante esto, ¿de acuerdo? Para que se os sumen todos los beneficios que os he contado antes. Le dais a esta, le decís que Create y ya está. Bueno, y hasta aquí es cómo abrir una cuenta en nómines, cómo vincularla a la parte DEX, que es muy importante hacerlo. Y ahora lo que os voy a contar, así que si te interesa, quédate cómo tener fees del 0% en el trading. Es decir, no vas a pagar ninguna comisión. Pues para hacerlo, esta gente lo que hace es a través de los modelos de farming que tienen. Que al final, básicamente, se trata en crear un liquidity pool, es decir, una unión entre dos monedas, un stable y su moneda, en este caso, las juntas, haces un liquidity pool y lo stakeas. Al stakearlo pasan diferentes cosas. La primera es que ya te dan beneficios, por ejemplo, en los fees de trading. Si consigues llegar al nivel máximo, que es tener al menos 10.000 euros stakeados, ya de mano te dan el 100%. Si te quedas con menos capital, te darán algo menos, pero te estarán dando también un descuento importante. Y además, te van a estar dando sobre ese dinero stakeado un rendimiento, un APR, que está normalmente, últimamente, entre el 90 y el ciento y pico por ciento, que de hecho, un buen gesto que han tenido ha sido subir el APR un 30% por todas estas caídas que hemos tenido en estos días. Y además, lo que premian es también la fidelidad y el tiempo que tengas ese pool creado y stakeado. Por eso hay un bonus que se llama bonus que va por encima del APR, que además del APR lo que te dan es un 20 o un 50% adicional que siempre te pagan en la moneda de NMX, que además es una moneda que ha estado costando 8 dólares y que está en uno y pico. O sea, que es muy buen momento para entrar y que tiene además muy buena proyección y crecimiento. Y esto no es una recomendación de inversión, como todo lo que os he contado anteriormente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Vamos aquí y os lo explico. Básicamente, lo que tenéis que hacer es, dentro de NOMINEX, os tenéis que meter en Liquidity Pools, ¿vale? Que es la pantalla en la que yo estoy ahora mismo. Tendréis USDT y NMX. Lo que tenéis que hacer básicamente, después de conectar vuestra billetera, que ya es lo que hemos hecho antes, vais a aprobar todos los contratos que aquí os aparezcan, ¿vale? Tenéis que aprobar los contratos previamente. Y ahora lo que vemos es que yo tengo en la cuenta de Metamask 30 dólares, pero sin embargo no tengo NMX y lo primero que tengo que hacer es conseguir NMX. Para ello, pues me voy aquí al NomiSwap y hago lo siguiente. Busco la moneda de USDT donde tengo 30. Tengo que tener BNBs en la cuenta. Esto trabaja a través de la Binance Smart Chain. Y ahora lo quiero trabajar con NMX. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el balance que son 30, pues la mitad o un poquito menos. Vamos a poner, yo que sé, 14.8. A ver si me deja. Ahí. Es lo que quiero pasar a NMX, que equivalen a 10 y pico. Vale. Yo le doy a swap. Confirmo el swap. Firmo la operación. Fijaros que necesito un poquito de gas para pagarla. Vale. Podéis añadir NMX a Metamask para verlo. Yo ya lo tenía añadido de antes. Y ya cuando nos sale la transacción, lo que nos va a decir, si refrescamos, es que tenemos 15... ¿Dónde está? 15 USDTs. Espérate que se conecte. ¿Vale? Y entonces lo que vemos es que tenemos los 15.2 USDTs y el NMX que acabamos de comprar. Entonces es ahora cuando nos vamos aquí otra vez. Y entonces ahora ya sí que podemos crear, pues oye, que yo quiero meter el máximo de NMX, hacerlo así, que son 14.78 USDTs. Añado. Firmo esta transacción nuevamente para fusionar y crear un liquidity pool. ¿Vale? Ya se me ha agregado este liquidity pool. Y ahora lo único que tengo que hacer, ¿vale? Esto, si lo actualizo, me dirá que tengo un liquidity pool de 20 y pico euros o dólares, que son los 15 y pico de uno y los otros 10 del otro, ¿vale? Casi 30. Y una vez que lo tengo aquí, lo único que tengo que hacer es stakearlo, ¿vale? El día de mañana podría añadir más cantidad o podría quitar parte de cantidad o total. Pero bueno, ahora lo que yo quiero hacer es ponerlo a stakear para que ya el APR se ponga a funcionar. Entonces yo le doy a stake. Perdón, le doy al máximo, ¿vale? Le pincho aquí y le doy a stake. Tengo que aprobar el contrato de este stake, ¿vale? Esto se hace la primera vez siempre. Y una vez que ya está aprobado, le doy a stake. Vale, le doy a stake. Y ya tengo stakeado este capital. Entonces, en función del capital que haya metido, me dirá que tengo un nivel u otro. Y esto es lo que os decía de que el bonus, ¿no? Que me va a dar esta cantidad de NMX por día gracias al tiempo que yo mantenga el bonus. Y de hecho, si os miráis aquí, tenéis diferentes tipos de bonus en función de los días que lo tengáis sin tocar, por así decirlo. Si lo tocáis, volvéis a empezar. Y ya estaría. Y aquí estaría respondiendo a un 98% de APR. Si tuviera, en vez de 30 dólares, 10.000 estaría formando parte de esta, digamos, del nivel elite, que es, perdón, max, que es el máximo. Y con eso ya tendría el 100% de los beneficios o del trading fee resuelto. Y ya está. Hasta aquí es el vídeo de hoy. Me parece que es una herramienta brutal. Quería que la conocierais. La verdad que estaba nervioso ya de que llegara este día porque creo que es muy buena. Y nada, en la descripción tenéis toda la información. Meteros en Discord, que estamos todo el rato hablando de esto, que está todo el mundo encantado con esto. Y nada, os espero dentro. Nos vemos el próximo domingo. Y no te olvides de hacerle like, suscribirte y compartirlo y darle a la campanita. Porque cada domingo seguiremos subiendo un vídeo como este. ¡Chao! Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.